En un vídeo anterior, analizando el caso de Daniel Sancho, te hice una diferenciación muy clara entre lo que es un narcisista y lo que es un psicópata. Y la verdad que en los comentarios hubo muchísimas personas que confundieron todo y dijeron que no puede ser, que todos los psicópatas son narcisistas, pero los narcisistas no necesariamente psicópatas, en fin. En fin, se movió ahí una serie de creencias que son erróneas de acuerdo con la ciencia de la psicología, y en este vídeo lo que vamos a hacer es retomar esa diferenciación, utilizando como referencia una persona que ha trabajado muchísimo en estos aspectos, que tiene una bibliografía nutrida y que nos permitirá diferenciar claramente lo que es un narcisista de lo que es un psicópata, y finalmente extraeremos las conclusiones para valorar si el comportamiento de Daniel Sancho se asemeja más al perfil de un narcisista, al perfil de un psicópata, o si tal vez existe una tercera vía que algunos de mis seguidores habéis contemplado y que, bueno, se podría mantener ahí pendiente, la debemos valorar, y es la del famoso psicópata integrado. ¿Qué es el psicópata integrado? ¿Es Daniel Sancho un narcisista, un psicópata? ¿Diferencias? Venga, vamos a verlo. Así es, tenemos aquí el DSM, este es el 4, hay una quinta edición, este es el texto revisado de la 4, pero la verdad que hay muy poca diferencia entre el DSM 4 y el DSM 5, pero aún así no lo voy a abrir y leértelo, lo que voy a hacer de una manera más sencilla es compartirte la página de una persona, una psicóloga, que lo aclara muy bien, epsibapsicología.es, y ella se llama Esther Blázquez Álvarez, ¿vale? Esther Blázquez Álvarez. Psicópatas y narcisistas, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues teniendo en cuenta lo anterior, ya podemos suponer que el trastorno de personalidad narcisista no es lo mismo que la psicopatía, pero sí tienen semejanza. Advierto que puede que se use la palabra narcisistas de vez en cuando para designar a la persona con un trastorno de personalidad narcisista, pero que el narcisismo no siempre es patológico y, por tanto, mostrar actitudes de tipo narcisista en algunas situaciones concretas no implica que haya una patología de por medio. Similitudes entre narcisistas y psicópatas. Falta de empatía. Ambos trastornos se caracterizan con una falta de empatía hacia los demás. Tienen dificultades para compartir o percibir en sí mismas los sentimientos de otra persona. Así, una persona con un trastorno narcisista o psicópata podría ignorar las necesidades emocionales y manipular a su pareja, a sus amigos o incluso a sus hijos, priorizando sus necesidades, deseos u objetivos. Bien. Manipulación. Tanto el narcisista como psicópata suelen tender a la manipulación. Ambos utilizan diferentes estrategias de manipulación para obtener beneficios sociales. En ese sentido, una persona con un trastorno narcisista o con psicopatía podría mentir o engañar a los demás para obtener fama, renombre, dinero, poder, control. Necesidad de admiración. Las personas con un trastorno de personalidad narcisista y con psicopatía suelen buscar la admiración, y el reconocimiento de los demás. Aunque la psicopatía no es tan importante. El comportamiento antisocial. Los dos trastornos pueden asociarse con un comportamiento antisocial, lo que significa que suelen saltarse las normas sociales o las leyes. Pero este comportamiento es diferente en una persona narcisista que en un psicópata. Una persona narcisista o un psicópata podría cometer delitos o saltarse las normas sociales sin sentir remordimiento o culpa. Una vez visto en qué se parecen las personas narcisistas y los psicópatas, vamos a ver qué se diferencian. La diferencia es bastante importante. El trastorno de personalidad narcisista y la psicopatía pueden confundirse a menudo debido a la presencia de algunas similitudes entre ambos, como la falta de empatía y la manipulación. Sin embargo, aunque ambos trastornos pueden manifestarse con comportamientos que desafían las normas sociales y pueden causar dificultades en las relaciones interpersonales, es importante comprender la diferencia entre ellos. Además, su origen se considera distinto. En la psicopatía se considera que hay, que se nace con ciertas variaciones en la estructura cerebral, mientras que el origen del trastorno narcisista vendría dado más bien por factores relacionados con los estilos de crianza y las experiencias tempranas. Aunque esta diferencia considero que es difícil de probar, ya que al nacer no suelen hacerse pruebas que podrían demostrar este origen. Aún así, se tienen diferencias importantes. Autoimagen. La persona con un trastorno de personalidad narcisista suele tener una autoimagen inflada y se ven en sí mismas como superiores a los demás. Creen que son únicas, especiales y esperan ser tratadas como tales. Según Kernberg, esta autoimagen inflada del trastorno de personalidad narcisista es una parte central de la estructura del yo, donde hay una gran inversión en mantener una imagen grandiosa de sí mismos. Esta autoimagen inflada puede manifestarse en una actitud arrogante y despectiva hacia los demás. Por ejemplo, una persona con un trastorno narcisista de la personalidad puede esperar recibir un trato especial en un restaurante y sentirse ofendida si no recibe el mejor servicio. Incluso tener una actitud vengativa hacia ese restaurante. En cambio, las personas con psicopatía no necesariamente sienten esa imagen inflada, no basada en la realidad, ni tienen la necesidad de demostrar de forma obligatoria su grandeza. Ese no es su objetivo. Suelen tener una visión más realista de sí mismas y no buscan de forma obligatoria ser vistos como superiores a los demás. Kernberg señala que en la psicopatía la estructura del yo puede ser fragmentada y la grandiosidad no es necesariamente una característica central. La autoimagen, la psicopatía, no está organizada en torno a la grandiosidad y las personas con ese trastorno pueden ser más manipuladoras y explotadoras que en el trastorno narcisista sí la necesidad de mantener una imagen grandiosa. Necesidad de admiración y validación. Las personas con un trastorno de personalidad narcisista tienen la necesidad constante de sentirse admiradas, necesitan recibir elogios y sentir que son reconocidas de forma positiva para mantener esa imagen engrandecida, grandiosa de sí mismas. Sin embargo, las personas con psicopatía no buscan necesariamente la admiración o validación de los demás. Pueden ser más independientes y no necesitar la validación externa para mantener su autoestima. Por ejemplo, una persona con psicopatía puede engañar a alguien mostrando una imagen en redes para conseguir un objetivo, como atraer a alguien a quien estafar, pero no necesariamente porque busque admiración. En cambio, una persona narcisista sí buscará ese reconocimiento a través de las reacciones a sus publicaciones. Sensibilidad a la crítica. En el trastorno narcisista suele haber una alta sensibilidad a la crítica y pueden reaccionar con ira, desprecio o agresividad cuando se sienten menospreciados o desinflados. Suelen tener dificultades para aceptar la crítica, aún siendo constructiva y guardar rencor contra aquellos que les critican. En la psicopatía, como esa imagen que dan a los demás no es tan importante habitualmente, suele haber una sensibilidad menor a la crítica, incluso mostrar indiferencia total ante la opinión de los demás. Por ejemplo, una persona con un trastorno de personalidad narcisista puede sentirse ofendida y reaccionar con ira si alguien cuestiona su competencia en el trabajo, mientras que alguien con psicopatía puede ser criticada por su comportamiento en el trabajo y no sentirse afectada. Continuar actuando como siempre, como si no hubiera pasado nada. Relaciones superficiales. Las personas con un trastorno narcisista de personalidad a menudo tienen relaciones superficiales donde hacen uso de la manipulación o la mentira. Incluso pueden utilizar a los demás para obtener esa admiración que necesitan. Esto suele tener como consecuencia la aparición de dificultades para mantener relaciones significativas con otras personas. Las dificultades con psicopatía. Las personas con psicopatía también pueden tener relaciones superficiales y donde haya manipulación, pero no necesariamente para buscar admiración de los demás. Pueden utilizar a los demás para conseguir lo que quieren, pero no necesariamente porque busquen elogios o reconocimiento. Por ejemplo, una persona con psicopatía puede tener una relación con alguien solo porque esa persona le brinda un beneficio económico. En el trastorno narcisista, una persona puede utilizar a la otra no para obtener un beneficio material únicamente, sino porque a esa persona la ve como una extensión de sí misma. Si esa persona es importante, esto le puede ayudar a la persona narcisista a alcanzar esa necesidad de autoimportancia. El objetivo es diferente. En el trastorno narcisista, el objetivo de esas relaciones superficiales es sentirse importante. En la psicopatía, el objetivo no tiene por qué ser obligatoriamente agrandar su imagen. Es decir, puede hacerlo por dinero, por interés económico, etc. Falta de empatía. Aquí vamos a ver un elemento importante. En ambos casos, tanto en el trastorno narcisista como en la psicopatía, hay una falta de empatía. Las personas con un trastorno narcisista a menudo carecen, a menudo, ojo, carecen de empatía y no se preocupan por las necesidades y sentimientos de los demás. Pero a diferencia de lo que ocurre en la psicopatía, en algunos casos puede haber remordimiento. En algunos casos, repito, es decir, puede haber una moralidad más desarrollada que en la psicopatía, ya que se puede deducir, las personas con psicopatía carecen de empatía, remordimiento y culpa. Es decir, en algunos casos, los narcisistas pueden experimentar culpa, remordimiento, vergüenza. Mientras que eso es bastante más improbable en las personas con psicopatía. Acuérdate de mi vídeo sobre Daniel Sancho. En los dos casos, por ejemplo, para obtener lo que desea la persona, puede engañar a alguien sin sentir remordimiento por sus acciones. La diferencia radica en la gravedad de lo realizado. En la gravedad de lo realizado. No es lo mismo mentir que asesinar a una persona. Un comportamiento tan extremo como quitarle la vida a una persona ya aproxima el diagnóstico más hacia la psicopatía que hacia el narcisismo. Bien, la persona con un trastorno de personalidad narcisista pueden ser violentas verbalmente cuando se siente menospreciada, pero no es habitual, como en la psicopatía, el llegar a la violencia física. En la psicopatía no hay remordimiento o sensación de culpa ni cuando se han llevado a cabo actos que dañen, no solo emocionalmente a las personas, tampoco se sienten mal al dañar a otros físicamente. Manipulación. Las personas con un trastorno narcisista a menudo utilizan diferentes estrategias de manipulación para obtener elogios, reconocimiento, validación de los demás, para sentirse importantes y endiosadas. Pueden exagerar sus logros, buscar atención y utilizar a los demás para obtener la admiración y reconocimiento que buscan. Por ejemplo, una persona con un trastorno narcisista de la personalidad puede exagerar sus logros en el trabajo para sentirse la mejor entre otros compañeros de profesión. En cambio, en la psicopatía esa manipulación puede tener como objetivo utilizar a los demás para conseguir algo que quieren, pero no necesariamente o únicamente buscan el reconocimiento de los demás, como sí ocurre en el trastorno narcisista. Una persona con psicopatía puede manipular a alguien para obtener dinero, por ejemplo, pero no porque busque admiración y validación. El trastorno de personalidad narcisista suele manifestarse agresividad, especialmente cuando la autoimagen se ve amenazada o cuando les critican. Esta agresividad puede ser verbal o, en casos menos frecuente, física, como he mencionado antes. En cambio, en una persona con psicopatía es más probable que haya una agresión física hacia cualquier persona si la persona lo considera necesario para conseguir lo que desea o si se siente amenazada. Comportamiento antisocial. En el trastorno de personalidad narcisista puede haber comportamientos antisociales, pero no es lo que define al trastorno. Por ejemplo, pueden ser manipuladoras y utilizar a los demás para obtener la admiración, validación o reconocimiento que buscan, pero no infringen las normas sociales o las leyes repetidamente. Por ejemplo, una persona con un trastorno narcisista de la personalidad puede manipular a sus amigos para recibir reconocimiento, pero no tiene por qué cometer un acto ilegal como falsificar su identidad, menos herir, agredir o matar a alguien. En cambio, en la psicopatía sí que hay mayor tendencia a tener comportamientos que se exaltan las normas sociales o las leyes, es decir, a presentar comportamientos delictivos. Además, tienden a asumir más riesgos que las personas con un trastorno narcisista, como el llevar a cabo fraudes, robar o, como he dicho antes, agredir físicamente a alguien simplemente por conseguir algo que desean. Impulsividad y comportamiento inadecuado. En el trastorno narcisista, las personas tienen mayor cuidado hacia su propia imagen y tratan de mantener una buena reputación, por lo que pueden tener ciertas restricciones internas que les impidan actuar de manera inapropiada o arriesgada. En la psicopatía hay un menor cuidado de esa reputación. De hecho, no es tan importante, por lo que suelen ser personas más desinhibidas y no tienen tan en cuenta las consecuencias de sus actos en su propia imagen. Esto se refleja en una mayor impulsividad. No les importa que se les vean consumiendo drogas ni el mantener relaciones sexuales sin protección y arriesgarse a transmitir enfermedad de transmisión sexual o dejar a embarazar a una mujer a la que pueden que no vuelvan a ver, por ejemplo. Conciencia de la manipulación. Ambas personas, las que presentan un trastorno de personalidad narcisista, como las psicópatas, a menudo son conscientes de que están manipulando a los demás. En el caso del trastorno narcisista, como ya he mencionado, para agrandar su imagen y en la psicopatía para conseguir cualquier objetivo. En resumen, aunque el trastorno de personalidad narcisista y la psicopatía comparten algunas similitudes en el comportamiento, como la manipulación y la falta de empatía y la agresividad, también hay diferencias en lo que motiva a esos comportamientos negativos hacia los demás. Tienen diferentes objetivos. También se diferencian la importancia de la autoimagen o reputación, la sensibilidad, la crítica y la expresión de la agresividad. Las personas con un trastorno de personalidad narcisista suelen tener una autoimagen inflada, ideas de grandeza y una necesidad constante de sentirse admirados y pueden utilizar la manipulación y la agresividad, sobre todo de tipo verbal, para obtener la atención y reconocimiento que buscan. Las personas con psicopatía suelen tener un comportamiento antisocial, impulsivo, sin medir tanto las consecuencias de sus actos, pudiendo agredir físicamente si lo consideran necesario. Además, no buscan obligatoriamente esa admiración narcisista o validación de los demás. Escrito por, me apremia decirlo, porque la verdad un buenísimo trabajo, Esther Blasquez Álvarez. Enhorabuena, Esther, no te conozco, pero la verdad que no puedes dar una información mejor argumentada y más exhaustiva. Psicóloga en EPSIVA, Psicología en Salamanca y Psicología Online mediante videoconferencia. Bibliografía utilizada y recomendada. Tienes aquí una amplia bibliografía. Bien, y llegados a este punto, claro, volviendo al tema de Daniel Sancho y a mi vídeo, que ha motivado este vídeo, te preguntarás, vale, Daniel Sancho, que es entonces un narcisista o un psicópata. ¡Ah! Cabe una tercera vía. Cabe una tercera vía, que es la vía del psicópata integrado, que puede ser la vía del medio, ¿no? La vía del psicópata, que de alguna manera actúa por debajo del umbral de la conducta de tipo antisocial y delictiva. Pero, claro, es que ha cometido delitos, ¿no? Todo nos haría, nos haría inclinar hacia la psicopatía con algún rasgo narcisista, como el que puede tener cualquiera, ¿bien? Esa es mi conclusión, ¿bien? Si es cierto que allá donde muchas personas dicen este es un psicópata narcisista, vale, puede ser que sea un psicópata con algún rasgo narcisista, eso sí, ¿vale? Pero que como narcisista, ojo, como narcisista, sería insuficiente debido al contexto en el que nos estamos moviendo, debido al hecho que, a los actos que ha cometido Daniel Sancho, son actos que entran, son más propios, por lo que tú puedes haber visto, de una persona psicópata. Por tanto, no es lo mismo hablar de psicópata narcisista de manera indiscriminada, ¿vale? Debemos clarificar muy bien si estamos ante un psicópata o estamos ante un narcisista, porque el contexto, cuando aterrizamos en el contexto, los mismos hechos hacen que una cosa sea incompatible con la otra. Si estuviésemos ante hechos menos graves, ante una falta de premeditación, ante claramente delito menores, o la falta de delito, entonces sí que podríamos estar hablando de una compatibilidad mayor con el narcisismo como trastorno que esté por detrás, ¿no? Y por eso es muy importante no confundirlo, es muy importante no tratarlo, no meterlo todos dentro del mismo bote. En el contexto de Daniel Sancho, los mismos hechos, los mismos comportamientos, la información que tenemos que contextualiza lo que ha ocurrido hace incompatible el hecho de que una persona sea narcisista simplemente, ¿vale? O que sea un psicópata narcisista así de una manera, dicho de manera burda. Estaríamos hablando más bien de un psicópata con algunos rasgos, seguramente, de narcisismo. Bueno, esta es mi consideración, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios, ¿sabías tú de esta diferencia? ¿Crees que te puede ayudar? ¿Conoces a alguien que podrías encajar dentro del diagnóstico de narcisista a tu alrededor, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en la familia, en la pareja? O tal vez conoces a alguien que podrías encajar más dentro de lo que es el perfil de la psicopatía. Te espero en los comentarios. Si el video te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, siempre utilizando la psicología para comprender mejor lo que no sucede para después aplicarlo a nuestro alrededor, en nuestro día a día, con el fin de prevenirnos, como puede ser en este caso, de codearnos con personas que pueden hacernos daño. Con eso es todo. Un beso y nos vemos en otro video. Gracias.